¡Ahi! Yo. 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 No, si no es, es así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo vivo por regalera. Pero al más su pana. La pizza llena. Los tickets cada mañana. Porque yo te siento. Porque el micro va lleno, 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 lleno papá de arena, porque vivo por la arena No muero por Susana, 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 Susana El sol está cayendo, pero el dolor va resumiendo Yo no soy un buen mozo, pero por dentro soy un alfitero, un macho con mucho esmero Me vende la llave inglesa, 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 este pechito inglesa, yo dejo la llave inglesa Y contigo yo me caso, 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 caso yo te leo A la que seas así conmigo, invéntate de esta manera Donde tú de mí te borlaste Hazte, hazte, hazte a la estrecha No puedo bien que tú estás atenta No me doy cuenta que soy miope Miope, miope Miope de la garganta Les canto, les canto con muchas gracias Gracias, gracias Muchas gracias Gracias, gracias Muchas gracias